Amigos de Foco Público, y bueno, concluyó ya el décimo Congreso del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Sorpresa? Para nada. Ya todos sabíamos que el presidente Danilo Medina se iba a quedar con ese partido. Lo sabíamos desde el momento exacto donde él mandó a decirle a todos sus partidarios y a toda la base del PLD de que se lo mandó a decir con el secretario general de ese partido, Charlie Mariotti, porque ni siquiera le dio la cara, ni siquiera lo dijo él de su propia boca. Cuando mandó a decir, señores, ya yo no voy. Recuerden que yo acepté esto por cuatro años, pero ya yo no voy más. Yo le voy a dar paso al relevo. Y de hecho, vamos a adelantar el Congreso para que la renovación sea más temprana. Sabíamos aquella vez que esas declaraciones de Danilo Medina solamente buscaban quitarle fuerza, parar la inercia que venía de ese reclamo justo de un sector importante dentro del PLD que decía, señor, alguien tiene que responder por la debacle que ha pasado el PLD. Alguien tiene que responder por ese pírrico 10% que sacamos. Fueron a pedir la cabeza de Danilo Medina y estas declaraciones osadas de Danilo Medina, muy osadas. Porque él sabía muy bien que su intención no era dejar el partido de la liberación dominicana, su intención no era dejar la presidencia. Y fue bastante osada al decir eso. Al decir, hey, yo no voy, no me voy a presentar más. Entonces, por supuesto, esto le dio tiempo para identificar a sus enemigos internos, para identificar eso que luego en declaraciones vimos como él mismo llamó, hay ratas aquí, hay ratas en el partido de la liberación dominicana. Y empezó una cacería de brujas. Ahí vimos cómo empezaron a expulsar gente de esa organización. Eso también le dio tiempo a negociar, señores, y a pactar. Decíamos aquí que el resultado de eso iba a ser que sencillamente iban a rogarle al presidente Danilo Medina de que por favor se quedara, de que él no se debía a él mismo, que él se debía al partido y que tenía que seguir dirigiendo las riendas del PLD. Pues así pasó, exactamente así pasó. Y Danilo Medina ahí está, dando un discurso de toma de posesión. que cualquier persona que no conozca la política dominicana, cualquier extranjero que se sienta en su televisor o que lea el periódico y vea o escuche o lea el discurso de toma de posesión de Danilo Medina va a tener la impresión de que mira, este señor está tomando las riendas por primera vez de este partido y mira este discurso que es una crítica a la administración pasada y es una promesa de lo que él va a implementar, lo que no se ha implementado antes en ese partido, que bien. Pero resulta que ese extranjero no sabe de que Danilo Medina era el presidente de ese partido. Y aquí, por contradictorio que parezca, Danilo Medina, y yo lo voy a ver de esta forma, confiesa, confiesa que la prioridad de ese partido en esos cuatro años donde él fue el presidente, la prioridad no fue ni la transparencia ni la rendición de cuentas porque él en su discurso de toma de posesión dice ahora el partido de la liberación para recuperar la confianza de la gente, ahí admite también de que la gente no confía en ese partido y eso tiene toda la razón, dice para recuperar esa confianza debemos ahora priorizar la transparencia y la rendición de cuentas. Esto es increíble. El nivel de cinismo es increíble. Y ahí están, aplaudiéndole, aplaudiéndole a este señor. Dentro del discurso, algunas cosas interesantes en el sentido de que Danilo Medina sabe que hay un movimiento fuerte dentro del partido de gobierno, especialmente del sector del presidente Luis Abinader, específicamente, que quiere eliminar el financiamiento público a los partidos políticos. Lo quiere eliminar. Y esto es algo que el presidente Luis Abinader se lo debe a los empresarios, a esos empresarios que fueron parte importante de que él sea presidente hoy en día porque recuerden que este sector empresarial encabezado por estas grandes familias dominicanas, luego de la muerte de Trujillo, pues han estado patrocinando a políticos para que lleguen al poder y que desde el poder entonces ellos puedan tener una influencia y una ventaja en los negocios que hacen en el país. Luego de la desaparición ya del presidente Balaguer, pues empezaron a tener mucha más influencia porque empezaron a patrocinar directamente a los candidatos presidenciales y prácticamente obligándolos a que cumplieran sus... a que le pagaran, ¿no? Le pagaran sus inversiones. Pero obviamente estos políticos, estos presidentes, cada vez que llegaban allí, el sector empresarial, estas familias, tenían que ver como estos señores, los señores influidos, embobados, hechizados por el poder de la silla, ya se creían independientes. Y no solamente eso, no solamente que se creían independientes, sino que empezaban entonces a hacerle competencia desleal a esos empresarios porque ellos mismos se convertían en empresarios. Cansado de esto, es que surge este experimento, esta parte del PRM liderada por un empresario, por Luis Abinader. Y por eso es que yo digo que Luis Abinader, en ese entonces, resultó ser como el mesía de los empresarios. Por fin, ya los empresarios no iban a... iban a cambiar de técnica, de táctica. En vez de financiar a estos candidatos, pues ellos mismos iban a tomar el poder. Ya, nosotros mismos vamos a tomar el poder. Y ahí tenemos a Luis Abinader con un plan de privatización de hasta... No se sorprendan cuando venga un plan de privatización del agua, señores, aquí en la República Dominicana. Y una de las misiones que tiene el presidente Luis Abinader para con esos empresarios es quitar el financiamiento a los partidos políticos. y es aquí donde Danilo Medina dice nosotros ahora, ¿no? Ahora. Nosotros ahora tenemos que ser lo suficientemente transparentes para recuperar la confianza del pueblo dominicano para que... prácticamente es lo que está diciendo, ¿no? Para que nos sigan financiando. Y tenemos que hacerles saber al pueblo dominicano en qué se gasta cada peso. Y tenemos que crear mecanismos que eviten que entren al partido el dinero sucio del tráfico de sustancias ilícitas. Es lo que está diciendo. Porque él sabe muy bien que hay un plan, señores, para llegar, llevar esa ley al Congreso de la República para eliminar ese financiamiento a los partidos políticos. De lo cual, yo, bueno, yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo que no lo... que estos políticos no reciban un peso del erario público, pero también tengo que pensar de que esto de que esta idea, este clamor del electorado coincida con estos intereses del presidente Luis Abinader y de los empresarios dominicanos de esas familias dominicanas. Coinciden con esos intereses. Hemos visto... Ahí, entonces, donde a mí me surge la duda de entonces ¿qué es mejor? ¿Qué es mejor? Estamos contra la espada y la pared. Vemos iniciativas muy nobles de colegas, especialmente de Somos Pueblo, quien se ha tirado a la calle a recolectar firmas para que esto se lleve a cabo en un proyecto de ley que lo pueda conocer el Congreso Nacional y se pueda discutir allí, con la finalidad de ya, bueno, cortar con esos fondos públicos para financiar la politiquería de estas organizaciones. Pero la verdad es que me surge la duda cuando, repito, eso coincide con estos oscuros intereses de estas familias, de estos empresarios, que lo único que tienen por patria es el dinero. entonces, tenemos que estar pendiente a eso, ¿no? Y ver que, que, al final, que es más beneficioso para el pueblo dominicano. miren, fue el propio Danilo Medina, para que ustedes vean, ¿no? Danilo Medina, ¿no? Quien dijo que no iba varias veces y que ahora vemos cómo es el presidente de ese partido. Predecible totalmente, estos políticos son extremadamente predecibles y no es que sea una haraganería de ellos, de no ser tan original. Es que ellos ven que esto le ha funcionado por décadas y, bueno, si le ha funcionado, ¿por qué no? ¿Por qué cambiar, ¿no? Yo creo que nosotros, el electorado, es que tenemos que revisarnos. Somos nosotros los malos en este asunto. Ellos sencillamente están haciendo lo que le ha dado resultado. Entonces, vemos, vemos eso como tenemos a este a Danilo Medina en la presidencia cuando, bueno, casi le faltó arrollarse para decir que no iba. Y, y uno se preguntará, bueno, también vemos a este Danilo Medina que está tomando este partido y con esta serie de promesas cuando recuerden que él mismo dijo que el partido que quedase en tercer lugar es un partido que iba inevitablemente al, a la extinción. ¿Eso qué era? ¿Era mentira, señor Danilo Medina? Bueno. Él no ha vuelto a hablar de eso y nadie se lo pregunta. A mí me hubiese gustado muchísimo que, que algún periodista se lo pregunte cuando lo tenga de frente. Que le pregunte al señor Danilo Medina ¿qué pasó con la profecía que usted dijo que el partido de la liberación dominicana, pues si quedaba en tercer lugar iba a desaparecer? Lamentablemente, señores, en ese partido quedan personas, quedan personas jóvenes y personas que uno pudiera, pues, depositar cierta confianza en ellos. Uno de ellos es Johnny Pujol, quien le, quien es el nuevo secretario del partido de la liberación dominicana. Pero, lamentablemente, en esa organización, todo el que se quede en esa organización está validando, señores, toda la vieja política de estos dinosaurios. Johnny Pujol, incluso, en su discurso, se atrevió a utilizar la palabra de refundación del partido de la liberación dominicana. ¿Cómo puedo utilizar esa palabra? Cuando quien preside esa organización es Danilo Medina. Está cayendo en la misma demagogia. y lo que el pueblo dominicano lo que necesita para volver a confiar en político alguno es un grado mínimo, aunque sea de sinceridad, señores. Es que uno de estos políticos se pare allí y asuma responsabilidades y reconozca culpas con solamente ese hecho. La gente pudiera, pudiera empezar a confiar en estos políticos, pero ahí lo vemos. No hay un grado de sinceridad en nada de estos políticos. Danilo Medina tuvo años y nunca admitió su responsabilidad en la debacle del PLD. Yo recuerdo que cuando perdieron en el año 2020, él tuvo el descaro de decir que se perdió porque la base no salió a votar. Culpó a sus compañeros, no. No hizo mención de su obsesión por mantenerse en el poder a través de un títere y que propició esa división de ese partido. No hizo mención de eso. No hizo mención de que el PLD no priorizó la transparencia y la rendición de cuentas en su gobierno. Tampoco. Pero fíjense cómo ahora en un discurso de almanaque como si se tratase de una persona nueva que está tomando un partido dice ahora señores el PLD tiene que priorizar la transparencia y la rendición de cuentas. El nivel de cinismo señores de estos individuos no tiene comparación. Este partido va indiscutiblemente a la extinción. De eso no me cabe la menor duda. Ahí está la historia. Ningún partido en la República Dominicana ha roto ese ciclo el ciclo de empezar subir una vez están allá arriba las divisiones vienen bajando y cuando vienen bajando como ha venido bajando el PLD y creo que ha sido una de las caídas más estrepitosas para partido alguno ningún partido ha resurgido no lo ha hecho y menos aún lo va a hacer cuando mantienen en la presidencia al protagonista a uno de sus protagonistas al protagonista de la debacle de ese partido esto es Fuego Público yo soy José Maracayo suscríbete comenta y comparte a chau 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 a chau Gracias por ver el video.